Más de una noche soñé enriquecerme, apoderarme del visto del país Y de repente pensé en cohesión, para hacer una gran hueviazón Así que robaré más que por ti yo, y haré que el pueblo no se olvide de mí Por eso me estoy cagando en todo, cambio mi suerte y el pueblo a parir Y como siempre, sigo siendo quien manda la primera dama de hierro A la que nunca le dirán que no, la que se moría por el hueso, ay que hueveo Sigue siendo la Sandra, la que finge ser zorra domada La que a huevos quiere gobernar, y del pueblo ha sido un gran fastidio ¡Ay que tormento! Comparsa vitalicia ¡Busac! Primero muerta que sencilla Más de una vez ha maldecido a su hombre, porque el mula no puede ni hablar Cuando lo siente huequear en sus brazos, la consuelan los velazas Y como siempre, sigo siendo quien manda la primera dama de hierro A la que nunca le dirán que no La que se moría por el hueso, por robar gruesos Sigue siendo la Sandra, la que finge ser zorra domada La que a huevos quiere gobernar, y del pueblo ha sido un gran fastidio ¡Ay que tormento!